Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿allá cómo están? Muy mal, ¿muy mal por allá? No, bien, bien, ok. Bueno, en mi caso ya también yo estoy muy bien, I already recovered, I was quite two weeks, I was sick, but I recovered. Bueno, vamos a continuar con la lección siete, que es, ¿cómo es Shakira? ¿Cómo es Shakira? En esta lección, en la actividad cinco, what kind of thing you are going to learn? You are going to describe a person according to the physical appearance and character. En español vamos a describir, a describir a las personas de acuerdo a la apariencia física. Vamos a describir de acuerdo al físico y al carácter. Bueno, after I want to show you this more detail, pero para describir a las personas, para describir a las personas, you need to know the adjectives. adjectives, ajá, entonces vamos a empezar, él, él, él es bajo, él es bajo, 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 y ella es alta, alta, ajá, alta. Para describir a las personas, vamos a usar el verbo ser, we are going to use the verb ser, el verbo ser, el verbo ser, el verbo ser, ¿qué significa ser? Es to be, ajá, y you are going to describe people, we are going to use el verbo to be, entonces se conjuga, ¿ok? Es un verbo irregular, entonces a ver, vamos a repetir, es yo, ¿qué es? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y ellos son. A ver, repitan por favor, yo soy, tú, él, nosotros, vosotros sois y ellos son. Este verbo lo usamos para las nacionalidades, you remember, ajá, yo soy mexicana, tú eres Malasia, él es chino, etcétera, etcétera, para nacionalidades. Ahora, el verbo ser, usamos para, lo usamos para describir personas, para describir el físico, el físico de las personas. Entonces aquí es, ¿cómo? 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 ¿Cómo es él? Ajá, es la pregunta. Ay, él es, él es bajo. ¿Cómo es ella? Ella es alta. ¿Cómo es él? Él es alto. Él es alto. ¿Cómo es ella? Ella es baja. Ella es baja. Aquí es, ¿cómo es ella? Ella es baja. Baja. ¿Cómo es él? Él es alto. Él es alto. ¿Cómo es él? Él es alto. ¿Cómo es ella? Ella es baja. Ella es baja. Entonces aquí es, él es bajo. Bajo. ¿Ella? Bajo. Ella es, ella es, ella es alta. Él? Él es alto. Ella? Ella es, ella es baja. Ahora es, delgada. Delgada. ¿Cómo es ella? Ella es delgada. Delgada. ¿Ok? ¿Y cómo es ella? Ella es gorda. Gorda. Delgada. Gorda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es él? Él es delgado. Full answer. A ver. Él es delgado. ¿Cómo es él? Gordo. ¿Cómo es ella? Ella es gorda. Ella es gorda. Y ella, él, perdón. Él, ¿cómo es? Él es delgado. Él es delgado. Ok. Ella, ¿cómo es ella? Ella es gorda. Ella es gorda. ¿Y ella, cómo es? Ella es delgada. Y de you realize los adjetivos. Por ejemplo, alto, alto, baja. Entonces, por ejemplo, aquí yo soy baja o bajo. Es, bajo o baja son, esto es adjetivos. 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 Y los adjetivos, la terminación del adjetivo cambia, de acuerdo, si es masculino o femenino. Ajá, masculino o femenino. Y change, acuérdense de dichenda. Ok. Entonces, you must take care. Entonces, aquí es, ¿cómo es ella? De delgada. De delgada. ¿Y ella, cómo es ella? Ella es gorda. Ahora, de acuerdo al pelo. El pelo. This is el pelo. Ella es rubia. ¿Cómo es ella? Ella es rubia. ¿Qué significa rubia? Blonde. Blonde. ¿Y cómo son ellas? ¿Cómo son ellas? Ellas son rubias. Rubias. Ellas son rubias. Entonces, aquí es, es rubia. El verbo es, es en singular. Ajá. Y aquí, ellas son, son, es el plural, ¿verdad? Ellas son, ellas son, 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 son rubias. Aquí, ella, ¿cómo es ella? ¿Ella es rubia? No, ella no es rubia. ¿Cómo es ella? Ella es morena. 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 Yo, yo soy morena. Morena. Morena is referred to the, of course, the color of the hair, and also to the taste of the skin. Ajá. My color is morena. Ajá. Esa es morena. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? Ella es morena. Y ella, ella es rubia. 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 El bebé aquí, ¿cómo es él? Él es moreno y él es rubio. Ajá. Aquí, ¿es rubio o es moreno? ¿Es rubio o es moreno? Moreno. Es moreno. ¿Es rubio o es moreno? Él es rubio. Él es rubio. Aquí, ¿es rubia o morena? Él es morena. Es morena. Y ella, ¿ella es rubia o morena? Ella es. Ok. Aquí, ella, vamos a describir, ella es morena y ella es rubia. Rubia. Ella es morena y ella es rubia. Ella es rubia, pelirroja o morena. Ella es rubia, pelirroja o morena. ¿Qué significa pelirroja? Pelirrojo. Peli significa, viene de la palabra pelo. Pelo, que significa hair. Aja, hair. Y rojo, rojo significa red. Aja, pelirrojo. There are people, like, really, when they burn, when they are babies, el pelo es pelirrojo. Aja, pelirrojo. Entonces, aquí, ella es, ¿es rubia, pelirroja o morena? Ella es pelirroja. Pelirroja. Of course, now the people can die, right? But it really is original, the color is original, it's pelirroja. A ver, aquí, bueno, a ver. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo largo, 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 largo. Aquí es otra cosa que vamos a ver. Con el verbo tener. ¿Qué significa tener? To have. To have, ¿eh? Tener. Entonces, ese confuga es yo, ¿qué? Yo tengo. Tú. Tienes. Tienes. Él. Tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Tienes. Y ellos. Tienen. Aquí recuerden, es para él, ella y usted. Y aquí, ellos, ellas y ustedes. Tengo. Yo tengo. ¿Qué significa I have? Entonces, el verbo tener, when you are going to use el verbo tener, then here, you must use noun, no adjective, noun. Por ejemplo, yo tengo dinero, I have money. En el caso de, para las características, yo tengo el pelo largo. You must use el artículo el, el, el pelo, porque pelo es masculino, ¿ok? El pelo. El pelo. Bueno, why you, in this case, you are going to use el, el pelo, because you are going to describe how is el pelo, how is the hair. Then, el pelo es largo, 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 largo. Y you are going to describe, you must use the article, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cómo es ella? Ella, ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo largo. Y ahora, ella tiene el pelo liso, liso. ¿Qué significa liso? Liso, stretch. Ajá, liso. Hola. Aquí, ella tiene el pelo largo. El pelo largo. ¿Qué significa largo, largo, largo? Long. Ajá, largo, es long. Ajá, y el pelo rizado. Rizado. ¿Qué significa rizado? Curve. Entonces, aquí, vamos a ver, ella tiene el pelo largo. Ella tiene, a ver, repitan, por favor. Ella tiene el pelo largo. Tiene el pelo largo. Otra vez, ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo liso. Ella tiene el pelo liso. Liso es, stretch. Y ustedes también pueden decir, ella tiene el pelo largo y liso. You can combine. Ajá. Ella tiene el pelo largo y, ¿y qué significa ahí? And. Y liso. Aquí, ella, ella tiene el pelo largo, largo, y ella tiene el pelo rizado, rizado. Entonces, vamos a combinar. Ella tiene el pelo largo y rizado. ¿Ok? Bueno, a ver, continuamos aquí. Y ella, ella tiene el pelo liso o rizado. 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 Largo o corto. 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 Entonces, ella tiene el pelo rizado y corto. Rizado y corto. Ella, ¿tiene el pelo largo o el pelo corto? Largo. Largo. Ella es rubia, pelirroja o morena. Moria. Pelirroja. Ella es pelirroja. Ella tiene el pelo largo y ella es pelirroja. Ella es pelirroja. Take care with the use of the verbs. Ajá. Aquí, ¿tiene el pelo largo o el pelo corto? Largo. Largo. Ella tiene el pelo largo. Y él tiene, ¿el pelo liso o rizado? Rizado. Él tiene el pelo negro o rubio? Negro. ¿Ok? Él tiene el pelo rizado, él tiene el pelo negro. Él tiene el pelo rizado y negro. ¿Ok? Aquí, ella, ¿tiene el pelo liso o rizado? Rizado. Rizado. Ella tiene el pelo rizado. Y ella, ¿tiene el pelo liso o rizado? Liso. Liso. Aquí, vamos a describir. ¿Cómo es ella? Ella tiene el pelo largo o corto? Corto. Corto. Ella tiene el pelo negro o pelirrojo? Negro o pelirrojo. Negro. Moreno, moreno, moreno es only for the skin. Ajá, ajá. Of course, if you see the hair is black, of course, it is moreno. Después, aquí, ¿ella tiene el pelo largo o corto? Corto. Corto. Ella, ella, es, ella tiene el pelo rizo, rizado o liso. Liso. Ok, ¿cómo es ella? Ella tiene el pelo corto y ella tiene el pelo liso. Y la combinación, ella tiene el pelo corto y liso. Ok. Aquí, ahora, el color de los ojos. Vamos con ojos. Los ojos. Los ojos. Aquí son los ojos, ojos azules. Ojos azules. Azules. Estos son ojos azules, los ojos azules y los ojos azules. ¿Tiene los ojos azules o los ojos negros? Tiene, ella tiene los ojos azules o negros? Azules. Azules. Ajá, ella tiene los ojos azules. Los, los ojos. ¿Por qué los? Porque es plural. Dos ojos. Ajá, plural. Los, los ojos. No, no el ojo. Los ojos azules. Estos son ojos verdes. Los ojos verdes. Verdes. ¿Cómo tiene los ojos ella? ¿Cómo tiene los ojos? Ella tiene los ojos verdes. ¿Tiene los ojos azules, ojos negros o los ojos verdes? Verdes. Ella tiene los ojos verdes. Ok, ok. Ella, aquí ella tiene ojos negros. Negros, 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 negros. Yo tengo los ojos negros, negros, ok. Black, ajá. Negros. Entonces, aquí, eh. Ella tiene ojos azules. ¿Tiene ojos azules? No. ¿Tiene ojos verdes? No. No. ¿Tiene ojos negros? Sí. Sí, ella tiene ojos negros. Entonces, aquí, ella tiene ojos. Y, ¿ella tiene ojos negros? Negros. No. ¿Tiene ojos azules? No. No. ¿Tiene ojos verdes? No. Ella tiene los ojos cafés o los ojos marrones. Marrones. ¿Qué significa marrones? Brown. Brown. Los ojos azules, negros, ojos cafés. No, ¿verdad? Ella tiene los ojos marrones. You must choose the correct one. Aquí, ella, ella tiene los ojos azules. Aquí, ella tiene los ojos, full answer, los ojos negros. Y, ella, tiene los ojos verdes, verdes. ¿Ok? Entonces, aquí, eh, you already know, yo tengo el pelo largo. Y, tú tienes los ojos negros. Los ojos negros. Aquí, este es plural porque los ojos es plural. ¿Ok? Ojos, ojos es noun. It's no adjective. Ajá, it's noun. That's why we are going to use this verb, el verbo tener. Entonces, continuamos con, él es calvo. Él es calvo. Calvo. Aquí, él es calvo. Él es calvo. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Él es calvo. Él es calvo. Él tiene bigote. Tiene bigote. ¿Qué significa bigote? Mustache. Él tiene bigote. ¿Ok? Él tiene bigote. If you are going to describe el bigote, if you are going to describe the mustache, in this case, you want to say, él tiene el bigote pequeño. Por ejemplo, ¿ah? Tiene el bigote pequeño. O el bigote largo. Largo, ¿ah? If you don't describe, ajá, you can take away like this. Él tiene bigote. Only he has mustache. ¿Ok? Y yo voy a decir, él tiene bigote largo. Largo, ¿ok? Bueno. Él tiene, él, él tiene bigote. Sí. Él tiene bigote. También él tiene bigote. Él tiene bigote y barba. Este es barba. Barba. Ajá. La barba. Él tiene barba. You can call my, él tiene barba y bigote. Barba y bigote. Él tiene barba y bigote. Aquí, ¿cómo es él? Él es. Calvo. Él es calvo. Él tiene bigote. Aquí, él tiene barba y bigote. Él tiene barba y bigote. Hay otro verbo que es el verbo llevar. Es el verbo llevar. 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 Llevar gafas. Ajá. Es, en este caso, es yo. Termina en ar, este verbo. Yo llevas. Él lleva. Lleva. Nosotros llevamos. Vosotros. 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 Lleváis. Y ellos. Es para ella también. Y para usted. Ella, yo llevo, por ejemplo, gafas. Oh, gafas. I am wearing spectacles. Ajá. Ella lleva gafas. Gafas es noun. Ajá. Este es como, el verbo tener here is, it should be noun. Entonces, ella lleva gafas. Ellas, ellas llevan, llevan, llevan gafas. Ella lleva, 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 lleva gafas. Lleva. Tú, we're in a spectacle. ¿Él lleva gafas? No. No, él no lleva gafas. Él lleva gafas? Sí. Sí, él lleva gafas. Ok. Él no lleva gafas, él lleva gafas. Ella lleva gafas? Sí. Sí, ella lleva gafas. Ella lleva gafas? Sí. Sí, ella lleva gafas. Ella? No. No, ella no lleva gafas. Ok. Continuamos. El señor, él lleva gafas, gafas y lleva sombrero, este sombrero, sombrero, lleva sombrero, tú llevas sombrero, sombrero, ok? Entonces, ¿él lleva gafas? No, él no lleva gafas. ¿Él lleva sombrero? Sí, él lleva sombrero. ¿Él tiene bigote? ¿Él tiene bigote? Sí, él tiene bigote. ¿Él tiene barba? ¿Barba? No, él no tiene barba. ¿Aquí él tiene barba? Sí. ¿Barba? No, 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 no. ¿Él lleva sombrero? Sí. ¿Sombrero? No, él no lleva sombrero. ¿Él lleva gafas? Sí. Sí, él lleva gafas, ok? Entonces, aquí, ¿cómo es él? Él no, no lleva gafas. Él lleva gafas. Ella lleva gafas. Ella no lleva gafas. Él lleva sombrero. Él no lleva gafas. Ok, we finished. Los niños de todo el mundo. Los niños es de kids. De todo, todo es de whole. Mundo es world. You know, you can see how beautiful there are the kids with different colors, different tastes, with different erasers. Wonderful. Then, now you can describe, you can describe the kids. Uh-huh. Maybe you can guess. ¿Ellos de dónde son? ¿Ellos son de Malasia? No, creo que son seguramente chinos. ¿Ellos de dónde son? Son chinos o japoneses, no sé. ¿Ellos de dónde serán? Japón. Japón. ¿Ellas de dónde son? De, quizás de Malasia. Ajá. ¿Ellos de dónde son? De México. Ajá. How do you know? Por el sombrero. Por el sombrero. Ajá. ¿Ellos de dónde son? Africa. India. India. Quizás de la India. Ajá. ¿Ellos de dónde son? Africa. De algún país de África. Ajá. Ajá. ¿Ellos de dónde es? China. China, Mongolia. Mongolia, no sé, eh. But anyway, you know, the people. People is wonderful, ¿eh? La gente, los niños. Then, when we see the kids, they are nice, beautiful, ajá. And then we have to help them to grow nicely, to have very good education. Okay? And when they became adults, they can get good things, great things, for the, not only for the country, for the whole world. Ajá. We need a word very nice, very nice. And then with people, with very nice help. Then everybody can. Ajá. Entonces, vamos a repasar. One more time we are going to check very fast. And then after we have one very interesting exercise. All right. Okay? Muy rápido. ¿Cómo es él? El valor es alto. ¿Él es alto o bajo? Bajo. Bajo. ¿Ella? Ella es alta. ¿Cómo es él? Alta. Ella es baja. ¿Cómo es ella? Ella es delgada y ella es gorda. ¿Cómo es ella? Gorda y delgada. ¿Cómo es ella? Delgada y gorda. ¿Ella cómo es? Ella es rubia. Y you can check, there are two ways how to use rubia. Pueden decir ella, ella, ella o el rubia, rubio, rubio o rubia. Rubia. It's in general, ¿no? Ella es rubia. O, ¿cómo es ella? Ella es rubia. ¿Yo soy rubia? No, yo soy morena. Yo soy morena. ¿Cómo do you know? Because of the color of my hair, the color of my skin. It's in general, the whole text. But also you can say, Él tiene, él o ella tiene el pelo rubio. El pelo, y you describe el pelo. ¿Cómo es? El pelo rubio. El pelo, y you want to describe the color, you can say, tiene el pelo rubio, tiene el pelo pelirrojo. El pelo negro. Pelo negro. You don't say pelo moreno, eh. Pelo negro. Negro. Y, bueno, a ver, continuamos. Ella es, ¿cómo es ella? Ella es morena. ¿Cómo es ella? Ella es rubia. Rubia. Aquí, vamos a continuar. ¿Cómo es ella? Ella es morena. Y ella, ella es rubia. ¿Cómo es ella? Ella es rubia. No. Ella es pelirroja. Ella, ¿cómo tiene el pelo? Ella tiene el pelo corto. No. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene, ajá, ella tiene, 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 tiene tú, a ver. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo liso o rizado. Liso. Ella tiene el pelo liso. Ella, ¿cómo tiene el pelo? Ella tiene el pelo largo y rizado. Aquí, ¿cómo tiene el pelo? ¿Tiene el pelo largo o corto? Corto. Corto. ¿Liso o rizado? Rizado. Rizado. ¿Él es rubio o moreno? Moreno. Moreno. Ok, entonces aquí llevamos a ver, los ojos, los ojos. ¿Ella tiene los ojos verdes? No. Ella tiene los ojos azules. ¿Ella tiene los ojos negros? No. No. Ella tiene los ojos verdes. ¿Ella tiene los ojos verdes? No. Ella tiene los ojos negros. ¿Ella tiene los ojos verdes? No. Ella tiene los ojos marrones. Ok. ¿Cómo es él? Él es calvo. Él es calvo. ¿Y él tiene barba? No. Él tiene bigote. Ok. Él tiene barba y bigote. ¿Cómo es él? Él es calvo. Él tiene bigote. Tiene barba y bigote. Ella lleva gafas. ¿Él lleva gafas? No. Él no lleva gafas. ¿Ella lleva gafas? Sí, ella lleva gafas. ¿Él lleva gafas? No, él no lleva gafas. ¿Él lleva sombrero? Sí, él lleva sombrero. Ok. Entonces, we already finished. Now, we are going to practice how to describe cómo es. We can combine all these kind of verses. La pregunta. La pregunta para describir una persona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es tu mamá? I don't know your mother. Ajá. But you can describe. ¿Cómo es tu mamá? Es alta, baja, delgada, gorda. Tiene el pelo largo. Tiene el pelo corto. Tiene el pelo liso. Tiene el pelo rizado. Lleva gafas. No lleva gafas. Ok. You can describe. Now you can describe. How? How to describe. We are going to use all these kind of verbs. Entonces, vamos a ver tres verbos usamos. El verbo ser, el verbo tener y el verbo llevar. La pregunta es, ¿cómo es tu mamá? Por supuesto pueden decir tu madre. Ok. But I think it's more sweet to say tu mamá. Ajá. Tu mamá, ¿cómo es tu papá? Tu papá. ¿Cómo es tu papá o tu padre? ¿Cómo es tu mamá físicamente? Ajá. Físicamente. Ahora vamos a describir. ¿Cómo es tu mamá? Vamos. Mi mamá es alta o baja. ¿Cómo es tu mamá? ¿Es alta o baja? Baja. Ok. Baja. ¿Cómo es? ¿Es delgada o gorda? Delgada. Entonces, aquí coma. Delgada. Delgada. Ella es baja, delgada y guapa o fea. ¿Qué significa guapa? Beautiful. And then, guapa. Guapa. Fea. Fea. Ajá. Entonces, mi mamá es baja, delgada y guapa. Guapa. Ok. En el caso de papá, en el caso de papá es masculino. ¿Cómo es tu papá? Él es bajo, delgado y guapo. Ok. Todos esos son adjetivos. Los adjetivos cambian, ¿de acuerdo? Si son masculino o femenino. Ajá. Los adjetivos. Si you are going to use adjetivos, the adjectives, you must use el verbo ser. Ajá. El verbo ser para describir si es alto, bajo, gordo, delgado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, el pelo. El pelo. Vamos a describir el pelo. ¿Cómo? Yo no, I don't know his mother, her mother. ¿Cómo tiene el pelo? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Es largo o corto? Corto. 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 Entonces, ella tiene, vamos a poner aquí, tiene el pelo. Corto. 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 ¿Cómo es? ¿Liso o rizado? Rizado. 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 Ajá. Corto y rizado. Rizado. Por ejemplo, aquí, ¿eh? Y rizado. Entonces, aquí, pongan atención, because you are going to describe el pelo, you must use, tiene. Tiene. This is no adjective. Tiene. This is noun. That's why you are going to use el verbo tener. Ella tiene el pelo corto. Corto. Corto is adjective, but it's referred to the pelo. El pelo. Ajá. El pelo es masculino. Y rizado. Rizado. Rizado is referred to the pelo. You are describing el pelo. Ajá. Bueno, eh. Otra cosa. ¿Y lleva gafas? ¿Tu mamá lleva gafas? Ah, no. Ella no lleva gafas. Ella. Ella no lleva gafas. Ajá. En el caso de papá. Papá, you can say, él tiene bigote y barba. O sea, yo, en el caso de papá. Mamá no, ¿verdad? Mamá no. Entonces, la mamá no tiene bigote y barba. No. Solamente el papá. Ok. Now, por favor, you have to ask your friend, ¿cómo es tu mamá? Ajá. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Hermano, hermana, ¿cómo es tu novio? Novio. Novio. Que es novio? Novio, boyfriend, girlfriend, novia. ¿Cómo es tu novio? I don't know. Ajá. you must describe ok you have to use correctly the verbs ok I think in your extra notes in your extra note you have this kind of box with all the information and how to use all the characteristics with the verbs con todo if you want to add more things bueno you can you can check por favor a ver practiquen aquí yo creo que tú te vienes aquí con él o you or you can practice together ok como es tu papá como es tu mamá como es tu hermana vamos a checar a un voluntario que quiera describir a su mamá a su papá o a quien a ver vamos a darle un aplauso a quien a quien a quien a quien a él como es tu papá como es tu papá el es alto delgado y guapo y guapo wow ok y como tiene el pelo como tiene el pelo él tiene el pelo corto corto y liso y liso y liso muy bien lleva gafas él no lleva gafas ok él lleva sombrero no él no lleva sombrero ok muy bien muy bien a ver otra persona otra persona por aquí quien puedes escribir a tu a tu novia wow como es la novia como es tu novia mi novia es baja 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 gorda baja gorda y guapa o fea guapa guapa y guapa ok como tiene el pelo como tiene el pelo largo largo rizado 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 ok ok liso 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 ok que más lleva gafas lleva gafas no lleva gafas no lleva gafas ella no lleva gafas ella no lleva gafas ok muy bien muy bien eso novia ok ok you know you have this game uh-huh this is very interesting game i ok ok i want to explain you how is this game uh the game you must play two or ok there are three person here uh-huh ok divide two person and one person they must see face to face face to face they cannot see the the faces of this um you know here a ver atención por favor atención por favor eh because sometimes they ask me one more time and then pay attention first bueno entonces aquí tienen varias personas ajá varias personas por ejemplo carlos david maria etc etc then you already have one set of cards verdad then you must choose don't show to the the your friend then you choose one uh-huh and then you have to put here ok the your friend because you are sitting face to face he cannot see the car ok then uh the game is like he must guess who is this person uh-huh who is this person how asking questions for example say ah first maybe you can say es hombre o mujer es es chico o chica o hombre o mujer is men ah women uh-huh you can say es hombre o mujer after i want to write down the questions es hombre o mujer ah mujer 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 ah ok mujer mujer then say ok mujer tiene tiene el pelo largo tiene el pelo largo tiene el pelo largo no no tiene el pelo largo ajá only one question only one question only one question this person has one question he say no and then after you me in my case I have to try to guess eh one car he has also one car right in the other side it's like here we are sitting face to face I cannot see uh-huh what kind of car is this and then in this case I have to ask questions and to guess where which person is this uh-huh and of course how to guess because I have all the information here uh-huh all the information say ah lleva sombrero no no lleva sombrero lleva gafas no no lleva gafas ajá eh tiene el pelo eh pelirrojo no no tiene el pelo pelirrojo tiene el pelo negro si si tiene and then you you have to start asking question 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 until finally you say ay es 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 Alex si es Alex and then you can say ok I I know ah this guy is Alex for example ah you give me the card I keep I win one card uh-huh the person that wins more cards ese es a winner ok then I want to write down the questions the question how you can you can ask por ejemplo eh la primera pregunta the third question is es 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 hombre o mujer es hombre o mujer es hombre o mujer you must ask full questions you must answer full answers don't I don't admit yes no full answer ok this case por ejemplo aquí es hombre o mujer y answer es 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 por ejemplo mujer es mujer ok you already know you already know you already know es hombre o es mujer it's a woman después eh el pelo el pelo por ejemplo tiene tiene el pelo largo you can say tiene you must ask correctly because you ask about the el pelo tiene el pelo largo the question start con el verbo verdad you este es verbo in this case ah si o no tiene el pelo largo si si you must answer full answer si ella tiene el pelo largo largo ok si ella tiene lleva gafas lleva 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 gafas lleva gafas otra es la pregunta está el verbo es si o no entonces si o no si 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 lleva gafas si lleva gafas correct you must use correctly el verbo lleva gafas otra es es gordo o perdón es gorda es gorda es gorda si o no ajá no no es gorda es gorda lo importante lo importante the most important thing is to use correctly the verbs that's why I ask you to answer full answer you must memorize the verbs how to use the verbs para hombre in case you ask this is for women right ajá for in case of men you can ask es calvo es calvo es calvo no es en el caso de you can say es es calvo es calvo si o no si o no no el no es calvo sí o no there are one more es canoso es canoso canoso o canosa que significa canoso es he have the grey hair grey hair es canoso si o no acerca del pelo el pelo de que color es el pelo tiene el pelo el pelo negro there are different colors tiene el pelo negro tiene el pelo rubio tiene el pelo pelirrojo tiene el pelo castaño castaño es brown castaño, castaño claro only castaño es ok castaño claro you have in your list castaño claro es light light brown oscuro es dark dark brown tiene el pelo canoso canoso que significa canoso canoso es grey grey hair ok I think it's like this tiene tiene si o no etc ok I don't admit to answer pelo negro pelo rojo no tiene tiene el pelo rojo a ver we are going to practice aquí es es hombre o mujer es hombre o mujer es hombre o mujer es hombre o mujer tiene el pelo largo tiene el pelo largo tiene el pelo corto tiene el pelo corto lleva gafas lleva gafas es gorda es gorda es gordo es gordo aquí tiene el pelo negro tiene el pelo negro Tiene el pelo rubio. Es canoso. Es canosa. Lleva sombrero. Aquí puede ser lleva gafas o lleva sombrero, ¿verdad? Lleva sombrero. Tiene barba. Es sombrero. Es sombrero. Es sombrero. Es sombrero. Es sombrero. Tiene el pelo largo. ¿Tiene el pelo largo? No. No. Él no tiene el pelo largo. Él no tiene el pelo largo. Tiene bigote. Tiene bigote. Sí. Él tiene bigote. Sí. Él tiene bigote. Ahora, puedes empezar a luchar con lente, pero después al medir el pelo largo. Sí, Él tiene bigote. Sí. 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 ¿Es hombre o mujer? 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 ¿No? ¿No es delgado? ¿No es delgado? ¿No es gordo? ¿Y no es gordo? ¿No es delgado ni gorda? ¿Es clara? ¿Esta tiene? ¿Viste? ¿Viste? ¿No tiene? ¿Viste? 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 Es calvo Tiene bigote Tiene bigote Que es bigote? Oh, bigote Si Tiene bigote Oh, que si tiene bigote Es calvo Es calvo Es calvo. No, no. Él no es calvo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es calvo. Es calvo. Es calvo. No. 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 ¿Quién es calvo? No. Él no es calvo. No, él no es calvo. Tiene barba. ¿Tiene barba? No. ¿Tiene barba? No tiene barba. No tiene barba. ¿Tiene los ojos azules? ¿Tiene el pelo negro? ¿Tiene el pelo negro? Sí ¿El Alex? Sí ¿El Alex? Muy bien Alex ¿Rubias y blanc? ¿Ci! Sí, ella es rubia o ella tiene el pelo rubio. You can say ella es rubia o ella tiene el pelo rubio. You can say it for us. Si,that es el 챙, ella. A ver, espera. ¡Soy? La cama. Ella es rubia o ella tiene el pelo rubio. Ella tiene el pelo rubio y ella tiene el pelo rubio y ella tiene el pelo rubio. Ella tiene el pelo rubio y ella tiene el pelo rubio y ella tiene el pelo rubio. More, morena, morena o ella tiene el pelo negro. Ella es morena. Ella es morena. A ver, atención, por favor. Algo muy importante. You can say ella es rubia. Ella es rubia. ¿Qué significa ella es rubia? She is blonde. O ella tiene, ella tiene el pelo rubio. Tienes, she has blonde hair. Ajá. En el caso de ella es morena. Like me. Ajá. Ella es morena en general. O ella tiene el pelo. No, no. You don't say moreno. Negro. 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 Black. Eh? You don't use moreno for color. Only moreno is the skin. Only moreno is the skin. The skin, of course the skin. I am morena. Of course I have black hair. White. 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 Ella es canosa. 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 Canosa, gray hair. Gray hair. Ella es blanca Blanca Ok Ella no lleva sombrero No lleva sombrero Ella no lleva sombrero Él es canoso Sí, él es canoso Él tiene el pelo liso El pelirrojo No, es el pelirrojo Pelirrojo es light No exactamente orange, es como red Red, pelirrojo Este es rubio Rubio, es blanca Rubio, canoso Este es pelirrojo Pelirrojo ¿Tiene el pelo liso? Dile en tonnecha ¿Tiene el pelo liso? No, no tiene el pelo El res canoso El res canoso El res canoso Es barba, tiene, tiene barba, porque barba es noun, you must use el verbo tener, tiene barba. Ok, now you try to ask, a ver, atención, a ver, atención, now, you try to ask question now very fast. Tiene el pelo liso, es rubia, lleva sombrero, tiene barba, tiene bigote. Now improve your speed and use correctly the verbs, use correctly the verbs, take care with the verbs. Now improve the speed, ok? Rápidamente, rápidamente. CRE peeks. ps